Sí, sí, más o menos, sí, compa. ¡Fierro! Y ráscalo bonito, viejo. Y puro grupo apasionado. Jura la empresa, mírase como puede. Como ya ven mis amigos, ahora no traigo dinero. Seguirán siendo los mismos, o déjame lo sincero. Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el ostero. Muchos no volvían a verme, porque no tengo que darle. Ni siquiera una llamada, de que les va a saludarme. Voy a ser corta de casa, hasta con mi propia sala. El dinero no es el hombre, el hombre hace el dinero. Puedo que salga del ojo, aquel que sale el acero. Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cero. ¡Dale, sí, viejo! No quiero que se me arrime, los que en los malas se fueron. A no hacerle son de esa aire, y vayan a sentir fea. Mejor guarden su distancia, porque ya me hice mateo. Ya se me acabó hasta el miedo, y lástima tengo a nada. Ya bailé con la macea, y bailé toda la tanda. El costal lleno de piedra, me dejó dolor hasta el alma. Bueno, compadre, avisando. Viste, dale, compadre, tómale, viejo. No sé lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento. Detrás de ser diferencias, tengo mucho sentimiento. Un local, lleno de piedras, me vi cruz por mucho tiempo. Así es, fuera la plaza, mixta, fuera el grupo accional. Saludos a todas las razas que se encuentran aquí presentes. Y les sigamos a pasar y les cuantamos chiquitas, viejo. Los Lopas de Bersantos, los de la D. Sí, compadre, sí, venganse, viejo. Fierro.